Pues si flaco, la chava no me para volado Ay polache El flaco Polache Al que pronto se enamora, pronto se le van las horas Se le van volando, se le van volando Al que pronto se enamora, pronto se le van las horas Se le van volando, se le van volando Las horas se van volando y esta situación ya me está preocupando Cuántos detalles se siguen acumulando Chocolates, flores, cartitas, idas al cine con refrescos y palomitas Baile tras baile ya me duelen las patitas Por el chat, por el phone, por el cell, conectados por la phone Este mundo está robotizado, hay que andar actualizado Los románticos de ayer son cosa de pasado Andamos todo el día, el compañero levantado Y el menú de siempre huevos recalentados Tita, ya está llegando la aurora Mucho wiri, wiri, mucho más que una lora Vos querés ir lento, yo apulo como toro Vos querés otro momento y yo te haga la batidora No miento al decir que soy quien más te adora Ni me arrepiento por desearte a todas horas Eso no me hace pecador, mi amor es una pecadora Un acto natural, carnal y espiritual, no de la caja de pandora Ay que pronto se enamora, pronto se le van las horas Se le van volando, se le van volando Ay que pronto se enamora, pronto se le van las horas Se le van volando, se le van volando Un minuto sin tu amor es como una agonía Solo quiero acariciar tu piel amada mía Que no me falte tu calor, que no me falte un día Que yo por ti dejo a Manuela y a la soltería Las horas se van volando amor Y ya me estoy imaginando Que en la camita estaremos despertando Bostezando, las calorías quemando No digo todo lo que estoy tramando Porque puede haber niños escuchando Y algún adulto me te malinterpretando Y algún psiquiatra me te psicoanalizando Y un puritano diga que se me pasó la mano Y la verdad hermano es que esta mano Nos pasa de la rodilla Porque ella dice que le da cosquillas Que soy un mali, eso me tiene hasta la coronilla Ahora me dice que adquirnos los dos pa' la campilla Antes de un domingo, siete, antes de ser la comidilla De la familia, de toda la pandilla Yo estoy dispuesto a comer pan o tortilla A vivir el sueño, vivir la pesadilla Vivir en monogamia y en monotonía Decirle adiós a mi preciada soltería Adiós a Manuela y a la vieja escuela Y al que se enamore que ande con cautela Porque en esta vida a todo el que se enamora Le va a llegar la hora de la cola Al que pronto se enamora, pronto se le van las horas Se le van volando, se le van volando Al que pronto se enamora, pronto se le van las horas Se le van volando, se le van volando Volando se irán las horas Y llegará la hora de la hora Cuando dos almas se enamoran No importa el espacio ni la hora Y así volando se irán las horas Y llegará la hora de la hora